La mitad de mi copa Deje ser vida Por seguirte los pasos No sé por qué Por tantito me cuesta Mi pobre vida Tú ibas llena de dicha No te importé La mitad de camino Te fui perdiendo Y a la luz de una estrella Me regresé Agarré con mis manos Mis sentimientos Y las penas amargas Me las tragué Ya perdí por tu amor La mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto Muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe Que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida Te las puse a tus pies La mitad de mi copa Quedó servida Y volví a la cantina Y me la tomé Les pedí a los mariachis Las golondrinas Las golondrinas Y empecé a preguntarles ¿Por qué se fue? Porque se fue La mitad de mi suerte Te la llevaste Ojalá hay que te sirva Ojalá hay que te sirva No sé con quién Que te den Que te den el cariño Que no encontraste Y unas lunas divinas Todas de miel Ya perdí por tu amor La mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto Muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe Que soy tan tonto Que mi alma y mi vida Te las puse a tus pies Tú que eres Gracias.